¡Estás viendo Crash Toys MX! ¿Qué tal amigos? Buen día, mi nombre es Eduardo de Crash Toys MX. El día de hoy nos encontramos con nuestros amigos de Circuit Expo Coming que están por allá atrás, empezando con su concurso de pasarelas. Así que los invitamos a que nos acompañen en este recorrido. Hola, mi nombre es Dipper Pines, tengo 12 años y al final del verano cumpliré 13. Mi mayor meta es encontrar al autor del diario 3. Ese joven me llena de esperanza. Hola, yo soy Dráculaura, hija del Conde Drácula, pero yo no soy la reina. Él es el rey, pero bueno, nada más que no sabe que ha empezado a hacer magia. ¡Ay, ajá! Yo con este escudo protegeré a este mundo de las olas de la calidad. Protegerá a mis compañeras Raptalia y Filo. ¡Escudo de la ira! Eh, cuéntame, ¿qué es lo que más te gusta de tu personaje? Bueno, de Thor siempre me ha gustado la psicología nórdica y pues siendo sincero, a ver si no me pego, pues lo que me gusta de Thor es el carisma, que le encanta la cerveza, que es mujeriego, que echa desmadre y pues que no me acuerda. ¡Vamos por eso! Este muchacho me llena de orgullo. ¿Esto es para amar? ¡Uh, eso tuvo que doler! Hola, el día de hoy estamos con nuestro amigo... Oscar Rolando López Bucarcía. El día de hoy él participó como cosplay de Miles Morales y ganó el... El segundo lugar. Y dinos, ¿de qué te disfrazaste? De Miles Morales. Vamos a hacerle unas pequeñas preguntas para una dinámica para que se pueda ganar una figura. ¿Cuál es el evento canónico de Miles Morales? Que a cada Miles Morales o a cada Spider-Man en el multiversos, se le tiene que morir el tío. ¿Cómo se llama el tío de Miles Morales? En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. Una eternidad más tarde. Bueno, ¿cómo se llama la tía? ¿Cómo se llama? ¿La tía? Mail. La tía Mail. Ok. Y la última pregunta, ¿cuál es tu Spider-Man favorito de todo el Spider-Verse? Pues es que hay varios. Porque está el normal, pero también está Miles Morales y el que ahorita mi amigo Iván tenía el blanquito. Pero creo que uno de los que más me gustan es Miles Morales. Ok, pues muchas gracias por tu participación y vamos a darte tu figura. ¿Quieres armarlo con nosotros? Sí, ¿por qué no? Y la base. Listo. Muchas gracias. Muchas gracias, nos vemos. Cuídate mucho. Hola, estamos aquí con nuestro amigo Garabato, que es un artista muy joven e independiente, con mucho talento, que tiene que ofrecer aquí sus pinturas y sus trabajos que él realiza. Vamos a dejar tantito que nos platique sobre su gran trabajo que hace. Hola, muchas gracias. ¿Cómo lo platicabas? Bueno, Garabato es mi apodo, mi firma con la que firmo mis trabajos. Mi nombre es Ángel Gustavo, tengo 30 años y me dedico a pintar desde que era niño. ¿Qué es lo que te inspira a hacer estas obras de arte? Muchas cosas. Mi inspiración puede ser mi familia, puede ser algún objetivo personal, como los concursos a los que he entrado. He aprendido mucho de las clases que doy de los niños. La imaginación, fuera de la técnica de si eres muy bueno pintando, si eres muy bueno dibujando, creo que la imaginación es una cosa que te ayuda mucho. Yo a los niños que he dado clases siempre les trato de incentivar eso, de que nunca dejes que te digan que tu dibujo está feo. O sea, a lo mejor tiene errores, tiene fallas, pero con el tiempo vas a ir mejorando. Como bien dice él, es muy importante que todas las personas se sientan cómodas con lo que hacen y que no les importa lo que liga a los demás, ya que mientras tú te sientas bien contigo mismo y que apoyes lo que tú estás haciendo, es más que suficiente para que puedas ser feliz. De hecho, de todo lo que está aquí ahorita, este es el más nuevo que dibujé. Lo tiene como una semana que lo hice. Está pintado con acuarelas y unas pinturas artesanales que yo hice. Me hallé mucho con él, me gustó mucho. ¿Qué te representa? No solo desde que salió ahorita en la película, sino desde los cómics, desde su aparición en el videojuego, hasta el personaje con el que juego. Es lo que me gusta mucho. Perfecto. Y pues salió el dibujo. Pues muchas gracias. Ya saben que si quieren comprar un poco de su arte, lo pueden encontrar en su página de Facebook, en su perfil de Instagram, para que puedan acompañarlo él y le den un poco de cariño a sus redes sociales y que siga creciendo este tipo de arte con nuestros amigos. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. ¿Qué tal amigos? Ahora estamos con nuestros amigos de Freakland y vamos a conocer un poco de lo que tiene en su stand. Díganos, ¿por qué le gusta vender este tipo de coleccionables y artículos de anime? Es que desde chica veía anime. Empecé con Sailor Moon, Sakura Carcaptor. Y entonces desde ahí empecé a aprender más. Y luego me casé con una persona que le encanta el anime y pues empezamos a tener nuestro negocio. Vimos que ya se puso muy de moda, antes no era tan común. Y ahorita tenemos mercancía original, también personalizados. Ahorita de las figuras que trae originales, ¿cuál es la mejor que tiene? Yo diría que los de My Hero Academia. ¿Cómo se llama este cielo? Este es Dami, de My Hero Academia. Sí, a mí me gusta un buen, entonces por eso me dediqué. Ahora sí, un pequeño emprendimiento para ver todo lo que a mí me gusta y venderlo y como le sé. ¿Usted tiene algún tipo de colección personal? Tenía. ¿Tenía? ¿Por qué? Yo empecé la venta porque ahora sí que vendí mi colección de figuras. Me encanta One Piece, entonces pues ahí empecé. Tenía como unas 20 figuras y las empecé a vender. Y pues ahí me empecé a meter en esto. Y se fue toda la colección. Se fue toda. Ahora estaba viendo que tiene cartas de One Piece. Sí. Por ejemplo, esa es una promoción del Seven de Japón, ¿no? Sí, así es. Me llegó, esa es una promoción del Seven Eleven de Japón. Y pues ya... También tenía a Lo y a Kit que salieron los tres productos. ¿Cómo los podemos encontrar por si alguien está interesado en alguno de sus productos? Ah, en Facebook nos encuentran como FreeCland. Así, en Instagram como Free.Cland. Y en TikTok también como FreeCland. ¿Hacen envíos a México? Sí, a nivel nacional hacemos envíos a toda la república. Igual manejamos mercancía personalizada. Ya también nos metimos en eso. Muchas gracias. Pues ya saben, si quieren comprar algún tipo de artículo coleccionable con los amigos de FreeCland, tienen una gran calidad y una gran selección de artículos. Gracias. Mi nombre es Eduardo de Crash Toys MX y estamos con nuestro amigo Spider Boy. Él tiene un pequeño grupo con sus amigos que se encargan de ser una comunidad muy unida de Spider-Man. Y todos les gusta en particular este personaje. ¿Podrías comentarnos un poco más o menos de qué rol es tu participación en tu comunidad y a qué es a lo que se dedica? Bueno, pues primero que nada, muchas gracias por este espacio. Sí, quiero comentarte que es algo que comenzó siendo nada más una dinámica así como para salir a entretenernos, a salir a alegrar esto. Ahora sí que las almas de los niños que, como puedes ver, son los que más les atrae esta onda de Spider-Man y los superhéroes. Entonces eso es lo que hacemos nosotros más que nada, animar a alguien en un mal día, alegrar a alguien que a lo mejor esté pasando por un momento muy complicado y pues aquí estamos y ese también es uno de mis roles. Algo muy importante es que tú le ayudas a la gente también que tiene algún problema o algo, pues pueden recurrir con el amigable Spider-Man para que tengan algunos consejos, ¿no? Así es. Aprovechando también la oportunidad, me gustaría saber de qué trata Expo Comic, qué es Expo Comic, quién lo fundó y a qué se dedica. El circuito Expo Comic es un evento más que nada que apoya el arte del cómic, el arte del dibujo, la pintura. Apoyamos a los artistas en todo sentido, tanto gente que se dedica a la danza, tanto gente que se dedica a la pintura, tanto gente que se dedica a esto del cosplay y próximamente también a gente que se dedica al canto y a tocar algún instrumento. Si nosotros o las personas que me están viendo que es parte aquí de Cuautlán, Iscali o del Estado de México, si quisieran ser parte del circuito Expo Comic, ¿qué es lo que tienen que hacer? Lo único que tienen que hacer es sacar sus mejores dotes. Si tienes el talento para dibujar, si tienes el talento para bailar, cantar, tocar un instrumento o simplemente ser un buen cosplayer, puedes venir aquí con nosotros sin ningún problema ya que todo es totalmente gratis. Muchas gracias por el apoyo y aquí vamos a estar. Gracias. Muchas gracias. El día de hoy estamos en la galería de Circuito Expo Comic con todo el equipo que se encarga de que un evento como este sea posible. Les voy a presentar a cada uno de nuestros compañeros de Circuito Expo Comic para que nos digan más o menos de qué trata este evento, de qué trata este grupo. Hola, muchísimas gracias por esta entrevista. Yo soy Aris Moon, soy la directora de Circuito Expo Comic y bueno, estamos aquí con mucho gusto proporcionando también este tipo de espectáculos o eventos para los jóvenes y para los niños sobre todo también para que puedan trabajar un poquito más lo que es el cómic, el cosplay y lo más importante para nosotros es acercarles editoriales, acercarles cosplayers por un mundo a favor del cómic. ¿Qué tal? Buenas tardes, pues te agradezco esta entrevista. Yo soy el doctor Rodrigo Valdés Nava. Pues bueno, ustedes se preguntarán qué tiene que ver con lo del cosplay. Nosotros nos sumamos aquí a Circuito Expo Comic ya llevamos casi un año llevando lo que es la cultura del cosplay, del arte a través de la juventud. Yo soy joven y queremos que la juventud dedique este tiempo de su mente en cuestiones recreativas y queremos atacarlo de esa manera en el bienestar, que mantengan su mente en algo recreativo y que no sean allá afuera presa fácil porque ahorita estamos viviendo tiempos muy difíciles, muy complicados y todos nuestros jóvenes los arrastran al vicio y entonces queremos de alguna manera combatir todo. Es importante lo que comenta el doctor. Todos nosotros, desde que somos jóvenes, a veces no tenemos ese acercamiento con algunas personas o amigos que nos ayuden a salir adelante. Mucho gusto. Yo soy Michelle Porras, soy cosplayer de aquí de Coctitlón, Iscali. Sí, yo soy Rudy, igual soy cosplayer de aquí, vengo a acompañar. ¿Y ustedes desde cuándo se dedican al cosplay? Pues mira, yo ya llevo cinco años haciendo cosplay, pero realmente desde chiquita siempre me nació este amor. Yo ya trataba de hacer como que mis trajes, pero poco a poco fui entendiendo la diferencia entre un disfraz y un cosplay. Porque pues un disfraz es algo que te pones para un ratito, a lo mejor para Halloween, para alguna fiestecita. Pero hacer un cosplay es muy muy diferente porque estás representando algo, le estás dando vida a un personaje y de esa manera estás tú demostrándole el amor que le tienes y la manera en que ha tocado tu vida. Entonces, es muy bonito, es una actividad recreativa muy padre para todos los jóvenes y es algo que me ha dado muchísima felicidad y he podido conocer a gente increíble gracias a esto. ¿Qué nos dices? Ah, pues igual desde joven tuve muchos acercamientos de que me gustaba mucho así Halloween o ir incluso a cosas teatrales y tuve un poco de experiencia de tratar de la preparatoria. Y pues de repente en eso de que más o menos en la pandemia que empezaron a hacer los cosplays de closet y cosas así, me metí en eso y fue una bola de nieve, después ya estaba comprando mis trajes, después de ah, pues yo ya sé coser, yo ya sé ciertas cosas, o sea, ya era mucho fabricar cosas. Ajá, como, bueno, como estudiante de ingeniería que soy, metí eso de eso y cuando menos me di cuenta ya andaba yendo a todos los eventos, a todos lados, conociendo a todas las personas. Referente al cosplay, antes estaba un poco mal visto. ¿Ustedes creen que ha evolucionado a través de estos años o después de la pandemia? ¿Qué fue lo que ha sucedido? Porque yo me he dado cuenta de diferentes puntos de vista que ahorita los niños lo que quieren ser de grandes es dedicarse a parte del anime, del cosplay, de caricaturas, del dibujo, de los cómics. A pesar de que actualmente estamos en un mundo digital donde ya todos, ya no les interesa este tipo de cosas, ¿ustedes qué opinan acerca sobre la evolución del cosplay en general? Pues creo que se han roto muchísimos tabúes. Antes estaba muy dicho esto de que, ah, eso es del diablo, Pokémon es del diablo. Pero he visto el cambio muy marcado, por ejemplo, me acuerdo cuando yo estaba en la primaria, eran contados los chicos que te decían, ah, me gusta el anime y hasta como que los veían raro justamente. Pero ahora ves el cambio, ves las convenciones llenas, ves eventos cada vez más grandes y cada vez en más partes de la república y tú ves el orgullo con el que muchos chicos portan sus cosplays, cómo los presumen y cómo incluso estamos representando mundialmente al cosplay. Con los campeones tenemos el tercer lugar en cosplay en el mundial. Entonces, prácticamente la evolución es muchísima. De que serán unos 10 años, yo creo, se vio un salto cañoncísimo. Muchas gracias. Podrán regalarnos sus redes sociales por si quieren saber un poco más de ustedes y me imagino que tienen mucho más cosplay en sus Instagram, sus perfiles, para que los puedan seguir. Perfecto, claro que sí. A mí me encuentran en cualquier red social como Michelle Porras Actriz. Sí, a mí me encuentran en Instagram como Rudy Cos, guión bajo, T-I-N, Costain. Perfecto, pues ya los escucharon. Entonces, estamos muy felices de que Circuito Expo Comic haya abierto las puertas para Crash Toys MX y pues nada, vamos a seguir viendo un poco sobre el evento. Ahorita tienen una orquesta que está tocando algunos temas sobre anime. Así que nos vamos a acercar con ellos para poder ver un poco más de cerca su trabajo. Y muchas gracias a ustedes por hacer realidad este sueño para muchos jóvenes y que puedan seguir siendo inspiración para todo el mundo. Muchas gracias. Gracias, gracias, gracias. ¿Qué tal amigos? Pues esto ha sido todo por parte de Circuito Expo Comic. Nos la pasamos increíble, conocemos increíbles personas, conocimos unos nuevos amigos y también nos la pasamos espectacular con su pasarela de cosplay. Los dejamos con unas tomas de la Orquesta Sinfónica con algunos temas de anime. Así que nos estamos viendo y suscríbanse a Crash Toys MX. Hasta la próxima. ¡Gracias!